Bueno, las actividades de la Escuela 262, de acuerdo a lo que se recibió, el subsidio de 80.000 pesos, bueno, se destinó a la construcción del tapial, que lo teníamos bastante, bastante deteriorado. Se realizó tapial premoldeado y después construcción de ladrillos, que va a ser la pared del ZUM. O sea que ya están en la construcción nueva, digamos, del tapial, se ha derribado el anterior. Sí, se derribó el anterior y bueno, está en la construcción. Ya el tapial premoldeado se terminó, están terminando con el tapial de cerámico, que es la pared del ZUM. Además, con esos 80.000 pesos se compró, aparte del material, 10 celosías, que son para las ventanas de las aulas que tenemos en la escuela, que con el tiempo las celosías que estaban, que eran de madera, se han deteriorado. Entonces se repusieron 10. Y 5 ventanales que son para el ZUM. Paula, ¿cuáles son las actividades ahora de la cooperatoria? ¿Cómo están marchando también para seguir con todas estas actividades? Bueno, principalmente ya nos estamos preparando para la feria, aunque parezca mentira. Eso es algo que se prepara con mucha anticipación. Y mientras tanto, seguimos con la venta de metros cuadrados, que es para la concreción del gimnasio. Con eso se terminarían de pagar, digamos, todas las chapas y las cabreadas que ya están aquí. Y esta semana se empiezan a colocar. Y además hay una rifa importantísima, con unos premios fabulosos, que ya está a la venta. La tienen los alumnos de la escuela y además los integrantes de cooperadora y las maestras. La rifa tiene un precio muy bajito, es de 30 pesos. Y los premios son buenísimos. Tenemos un montón de premios de Tiendas Tati y de MC Muebles, que son nuestros sponsors oficiales. Nos apoyan siempre en todas las actividades, así que muchas gracias. Y además tenemos la estadía para dos personas en Villa General Belgrano. Es uno de los premios que tiene la rifa. Así que agradecemos a toda la comunidad que colabore con la compra de esta rifa. Es muy importante para nosotros, para la concreción del techo. Y ver si podemos también hacer el cerramiento del Zoom. Así que bueno, atiendan a los chicos, es muy barata y nos ayudan muchísimo. Así que gracias a la comunidad de Amstron, que está siempre disponible. ¿Cómo hacer para aquellas personas, que por ahí los chicos no van al domicilio, aquellas personas que quieran comprar tanto el metro cuadrado como la rifa? Cualquiera de los integrantes de cooperadora tiene metros a su disposición. Ana también en la escuela los puede informar, así que se acerquen. Si conocen algún alumno, pueden mandarle una notita para la maestra y nosotros nos comunicamos con la persona interesada. En principio, el ofrecimiento fue para todos los exalumnos, exdocentes, todas las personas que hayan pasado por la escuela. Que bueno, es un lugar en donde realmente uno pasa gran parte de la infancia. Y digamos, recurrimos a eso porque esto es un edificio que va a quedar, que no es solamente, no lo estamos haciendo los padres que tenemos hijos en el momento en la escuela. Estamos pensando en que es realmente algo que queda para la ciudad de Amstron, para la escuela y para la ciudad. Así que el que tenga, el que haya tenido, el que va a tener, que piense que esto es para todos. Gustavo, ¿cuánto falta para ya haber concretado el gimnasio, el Zoom? Porque vemos que están muy avanzados. Bueno, ahora estamos terminando la pared perimetral del gimnasio, que por ahora es la única que se va a hacer. Tenemos ya todo lo que es cabreada y las chapas se empiezan a colocar, creo que esta tarde, todo lo que es el techo. Y bueno, después vamos a hacer un parate ahí, o sea, el Zoom va a quedar techado y cerrado en la parte del callejón y va a quedar abierto en las otras tres paredes por una cuestión de dinero. Hemos invertido muchísimo dinero, lo que se lleva gastado hasta ahora son cerca de 300.000 pesos, de los cuales estamos debiendo una parte. Así que estamos, bueno, el objetivo de la rifa también es un poco recaudar para equilibrarnos las cuentas y después de colectividad, si nos va como todos los años, la idea es ver si a fin de año podemos acelerar para poder cerrar del todo. De algún modo, cuando se reinicie el ciclo lectivo, va a estar ya cerrado lo que da a la calle y techado entonces, eso es más o menos previsto, casi techado. Sí, la idea fue cuando empezamos las vacaciones hacerlo así. No nos dan los tiempos porque, bueno, es mucho lo que hay que hacer, pero creo que pasará una semana más y ya los chicos lo van a usar como espacio para actividad física, para jugar, para lo que sea, porque ya va a estar techado y va a estar cerrado. O sea, vamos, en este momento estamos con el problema que estamos poniendo abertura, nos falta el portón, pero, bueno, por una cuestión de seguridad de los chicos, también tenemos que resguardar el espacio hasta que esté en condiciones de poder ser usado normalmente. Pero la idea es que la semana que viene ya lo inauguremos. Así que ahí les vamos a avisar, los vamos a invitar para que estén presentes, obviamente. ¡Gracias!